¡Hey! ¿Qué pasamos? ¡Muy buenas a todos, guapis! ¡Ya! Comenzó ya Les aviso... Eso es que he grabado, el ratito que se quedó dentro Le aviso que... El cofre no tiene nada Porque lo tengo todo yo Ah, que sorrechorro Bueno, yo me llevo el papel A todos no tengo el papel Y me llevo la antocha Y me llevo el cofre también Y si, boludo, me llevo un cofre Dale, eh... Primero vamos a buscar una zona Buena como para hacer una casa Una zona buena No, no quiero ver tu muerte muy cerca, doctor Tiene que ser una planicie Siento... Siento una presencia, viste No crees ni nada Mira como nada Con el escalador casi, boludo, me tuve que agarrar una skin De... Así que estés medio en pelota porque... Mira, mira Pero mirá que músculos, papu Pero mirá esos músculos Arre... Va... Serios... Eh... Bueno, doctor se fue a tomar por culo Eh, eh, pero me veí el nombre, ¿no? Yo estoy buscando zona para... Para la casa Sí, sí, menos mal que te veo el nombre Porque si no, no te encuentro más A ver... Aviso que si se... Si repito en la... Espérate... ¿Eh? Aviso que si se ve la línea... O sea, si se ve el tiempo de grabación ahí arriba En cualquiera de los dos Es porque los dos estamos utilizando el mismo puto programa Claro, porque como somos pobres para comprarnos un programa... No, pero es mejor el... 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 Es mejor el... Es mejor el... No, o sea, onda... Entre Endres y el Action prefiero este Mmm... Pero, dime... Porque, onda... ¿Se te ha ralentizado el computador desde que comenzaste a grabar con este hueá? ¿Si o no? Mmm... Para nada Ya... Es mejor... Onda, que igual con el Action tampoco, pero bueno... Al Action tampoco me jodía acá No, no, no... El Action... Siempre ralentiza el PC Aunque no... Aunque diga que no... Yo lo comprue con el mismo Minecraft Con este... Con esta misma versión del Minecraft Lo compruebe Si... No, si a mí igual... Me acuerdo cuando grababa antes Hunter Pero cuando era más chico yo... O sea, cuando empecé y quería... Ya grabar partidas de Counter Me acuerdo que las grababa y... Y la computadora me iba fatal Pero no igual esta computadora que tengo ahora Tenía otra Que era... Horrible Che... Eh... Pensándolo bien... Los zonguitos estos sirven de algo? ¿Cuáles zombies? ¡Ah! Los zongos! No, no... Los zonguitos estos Si... De hecho te dan un hito Si lo juntas con la leche de champivaca Creo que era algo así, ¿no? No, no... Eh... Te dan honguitos y los honguitos... Te pueden hacer sopa Pero tienes que tener de los otros tipos Dongo también Claro, pero no necesitabas una champivaca? ¡Hon! Cuidado ¿Qué? ¡Mira! ¡Ah! ¡Hon! Oh... Ah, esperá que me voy a hacer el hachi y todo yo Porque no me hice nada Me hice nada Pero si te va a hacer un hacha Estaban metiendo la... Estaban metiendo la... Estaban metiendo la mesa de crafteo en... ¡No, no, no! En la mesa de... ¡No! ¡No hagan mesa de crafteo! ¡No! ¡Tranca! ¡Hijoputa la hizo! ¡No! Pero no pasa nada Porque si no tengo que estar sacando la de una y la de otra Son cuatro maderas, no sean tan giles ¡Botala! 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 La... ¡Botala! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Deja de pelear! Mirá que te mete este palito Y yo te meto esta picota Bueno, mejor me callo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh, uh! ¡Para! Vamos a llevar unos nenúfares ¿Y si le hacemos una... Una... Una casa en el agua? Eh... De hecho yo prefiero... Va, mi casa la voy a hacer en el agua, no ser la tuya No, yo la hago en tierra firme porque... ¡Joder! Porque prefiero ser... Prefiero tener... Todo el aire libre Esto es lo que significa cultivo, pero en altura Ah, igual estoy pensando que no haya mucho tiempo a hacer... Va, a mí Hacer una casa... ¿En altura? Sobre el agua No, no, sobre el agua No, no, sobre el agua Ya te perdí, ya ¿Cómo estás? No, no, yo ya sé dónde estás Esperá ¿Dónde? Voy Voy, 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 voy Estoy lleno No te veo No hay planicie, pero hay... Selva... Eh... Ay, como siempre Uh, pero estás, tú vas por culo, doctor Sí Hola Si yo me fui un poquito porque te piste la mierda Es que me puse... Me puse a ver... Tengo una zona para construir casas, viejo Se puso el game mode 1 y empezó a volar Jeje Te veo, boludo, que le pensás que te escondés ahí Yo me acuerdo, cuando jugabas Skyward, viste que te ponés GIF y no se ve el nombre Y yo me acuerdo que eso era rusa, boludo Ah, pero aquí no se puede usar Ah, pero aquí no se puede usar Aquí no se puede usar Lo lamento No, acá también, si yo boté recién aparezé el GIF y desaparecé el nombre ¿Desapareció mi nombre? Sí Mirá, mirá, mirá a mí Ah, bueno, mirá ¡Hostia! No lo sabía Hostia Hostia Yo sabía dónde estaba Sin hack Y... Onda que sabía cuándo me estaban mirando o no Porque en el mapa Marcaba un triangulito Y la punta de un triángulo era para donde miraba el tipo Hostia Entonces yo sabía cuándo asomaba, cuándo me miraba, cuándo no Chedoc, ¿dónde fui? Uhhh, pero se te la vio Se te la vio feo por un momento ¿Pero dónde estás? Yo, en un templo ¿En un templo? Te lo hiciste en una cueva, ¿no? No A ver Creo que yo le pasé los chums, pero no te encuentro En coordenada En coordenada 279, 67, 347 Oh, hostia, fuiste a la verga Ay, no tan a la verga, te la anoto 200 y ya no me acuerdo 276 289 A ver ya 281 Ok, estoy yendo bien No, que me estoy... Espera, espera Espera, que como Porque me estoy... Hay un puto cerdo por acá, boludo Además de yo Joder 81, 349 281, 67, 349 67 quedaría para... Ahí está Para... Para allá Para allá Para allá Ahí está Qué ciego que estoy Ve, mirad Mirad un conejo Pero re ciego Uy, como corre el conejo hijo de puta Cuidado con bajar aquí viejo Entrando al... Concha tu madre A la cuida culiao Oh, listo Fue muy difícil, ¿no? Lo sé No, pero que aquí... Si... Si... Si, acá se puso a rappel, ¿no? Claro Aquí se activa esta trampa que hagaste Porque aquí hay... Si, si, ya sabía Aquí está lleno de bomba Por favor Por favor Me dice noob Arre Eh... Esperá, espera Eh... Me hace un coso de... Ah... Si, furanen acá Que diga Voy a llevar esto Hostia, necesito recoger más El desierto lo voy a dejar... Hecho un desierto literal Porque no... Lo voy a robar todo A ver... Mmm... Hecho esta cara Ah, pero... Mmm... ¿Qué puedo botar? El alimento No sé, no, pero subí, subí, subí Subí, o bajo yo y me das lo que tengas Eh... Trata de bajar Porque falta cosa Que recoger O sea, poquito, pero... Falta Esperá que estoy más lento que... No sé, parece que me cortaron las patas Ay, que me estoy muriendo, weón Estoy a tres mulitos encima, weón Ay, yo no bajo... A mí no me bajan los mulos Hacker Ah, por favor Hacks 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 Intenta bajar con arena Si, si, pongo una arena acá y me tiro... A vosotros en la arena, weón Si Esperá Eh, me meté... Esta acá Oh Esperame, que parkour, madre mía, Willy O sea, así... Es el último que me mató O sea, si ese parkour no va a servir para subir... Te creo Ya, cuidado Sí, mirá, mirá Correte, 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 correte Mira, mira Oh, pero no... Y... y... ah, aquí está Hostia Vale, acá estoy haciendo la escalera mientras yo... Eh, baja y recoge La escalera, weón Weón Weón, weón, weón Weón, weón, weón Hacemos así... No me llamarán el constructor Arre... Pero, pero, baja y recoge la... la... la fonda Listo Listo Vamo Puta Vamo... Ahí tenés que romper vos, porque no... no tengo pico Hay que ir a un lugar a buscar piedras, si hacemos un pico de piedra Por lo menos Vamo Pero... Que se nos está haciendo de noche, boludo Ufff... Uy, estamos estocadísimos Tú estás estocadísimos ¿Necesitas comida? Eh... no, tengo dos filetes Hijoputa Ya, vamo Coñi... Yo me voy por lo alto No sé... hagamos una aquí en la sabana, ¿no? Si, escúchame, pero si rompemos... Escúchame, vos tenés pico ¡Entra! ¡Entra! Hostia, tú Hostia, hostia, hostia Entra, 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 entra ¡Ay, que me he quedado! Listo Listo Ah, eh... había otro lugar, ¿no? Para entrar No Por arriba Hostia Hay que cerrar bien Joder Voy a crear un pico Eh... mesa de crafteo Metemos... ¿Dónde estás, loco? Cerrando También, también Arriba, arriba, arriba Cerra arriba ¿Eso estás haciendo? No, 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 no Pero literal Acá, ahí, en el hueco Ah, dale Eh... a ver Esto por acá Ah, hay que no... Ah, no, está bien, está bien Y así es como este lugar se va a hacer nuestra casa Jajajajaja Te juro que... sí No, estaba pensando Si si agarramos esta piedra Pues no va a salir para algo siempre Pero tendríamos que hacerla a nuestra casa Y yo creo que... está bonito Está bonito, sí Por eso... pero esta piedra está lindo para... ... yo me gustaría O sea, agarraría un poquito de piedra De esta Porque me gustaría hacer una piscina Una piscina De él Es una piscina Para mi casa Espera Te deja Hostia Es más Me quiero agarrar La que tiene el loguito ¿Te queda Antorcha? No Ah, pero mira Tengo que hacer una antorcha Va, cuatro Creo Ah, torcha Humana Toma Ah, con la Z se marca, ¿cierto? Con la Z se marca, ¿cierto? Ya Pone ahí Ah, le dejo atirar al piso Ahí lo pongo Una aquí Uh, pará, pará Vamos a tapar acá Y nos va a caer Ahí Otra ahí Ah, sí Momentáneo Como para que quede más o menos iluminado A ver Y quien se caiga ¡Wow! Le va a tener que ser como Mario ¡Listo! Ah, no, que son distintos ¡Uh! Va Este me lo he hecho ¡Wow! Disculpenme Pero Este me lo llevo Esto también Me lo llevo Mío, 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 mío No, hijo de puta Oye, no me deja picar No dejó picar No dejó picar No dejó picar En este momento Listo Listo Ah, me queda ese Listo Ahora sí Ah, no Me queda eso también Mira Yo me voy a llevar todo No le voy a dejar nada Hablan por Steam Pero no puedo ver el mensaje Así que Da igual Todavía está de noche Por la chuchen Vamos a ver esto Sí, sí, no Tenés que esperar Aparte yo pude agarrar recién Una lana de oveja Y no había más Y esto también me lo llevo Insisto Ay Pero no, no Es hombre Que ahí hay hoyos Que da igual Ahí se puede caer Pero que no pasa nada Que mira Agarro un bloquecito de acá Y ya está Arreglado Agarramos así Hacemos así A ver Gracias Mira que no lo largaba Si no te decía No creo que la gente vea tu muerte Yo no voy a morir Aquel que va a morir va a ser otro Y si yo te mato ¿Por qué yo? ¿Qué te he hecho? Hostia Hostia Que me caí Vamos a la arena para algo Vale Te vas a pasar toda noche Girando alrededor Vamos a meter esta por acá Esta por acá Esta acá Bueno Y ahí Que quede más afuera Puta Quiero salir Quiero salir A ver Si ya sé Que quede salir A ver Mira Justo usaste esto para tapar Pero este ladrillo lo necesito Así que me lo llevo Uh Que escalera ahí Llévate la escalera Te dais cuenta Que no acabaste de dejar el puesto ¿Verdad? No pasa nada Mira Me quedé sin Sin marea ¿Me tenés madera? Tal vez Tapaya Llévate todo Llévate todo Tengo que tapar Ahí te doy Pero que no tengo para tapar Julio Espera Voy a agarrar la arena Ya fue A ver Eh Voy a hacer una Para de No estamos ahorrando Un millón de materiales Si Creo que no hay nadie por acá No escuché nada No Pero si está re vacío No hay nadie Recién me acaba de ver un zombie Que está Por favor Yo voy a uno salir Cuenta la leyenda Que los zombies salen de noche No No que está contaminado No Jodeme ¿Qué? Ah no que No sabía que salían de noche Cuenta la leyenda Que se queman de día No ¿Puedes creer que Acabo de ¿Cómo se llama? De romper arena Y me di un palito Boludo Mira para allá Igual esta arena Esta arena No va a servir después Para hacer vidrio Si, si Lo vi Lo vi Está lleno A ver Hostia Que viene uno Que quiere Picarse Ay Este es el peligroso Entrate Ay que viene Sierra 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 Listo Che que estoy tocadísimo Yo que tengo Un mulito y medio No Medio Medio muslo Que tengo Hostia Que no lo rompa Listo Listo Vale A ver No lo recogió Que feo boludo Que no podemos No podemos hacer nada Che Ahí está Una armadura de oro Para caballo A ver Es que claro No tenemos Uno de lana Tengo nada más Pero que predicamento Bien La madera que necesitaba Gracias Vamos a hacer Un par de picos Para terminar de agarrar Lo que queda ¿Qué fue lo que te di? Madera Ah vale Ahí me diste diamantes No No te di madera Espérate Ahora si te doy madera Si 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 No En recién te di otra cosa Si me diste madera Me diste Tablones de madera Entonces yo pedí madera Y ya la tenía en el inventario Hijo de tu madre Hijo de tu madre Yo me estoy robando todo Viejo Ya yo te dejo aquí Esto por acá Esto por acá Esto por acá Viejo Date cuenta que está ahí Abriste una salida Que no pasa naa Estoy apretando la E y la Q Para ver si Si puedo Que tengo bloques Que tengo bloques Tranca 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 Tengo bloques Mira mira Tranca Mira bueno Te dejo afuera Chao Es arena por favor Bueno Estaba el chiste A ver Ay el tonto se pensó Que me cerró Pero mira yo hago así Y estoy acá A ver Vamos a sacar esto Esto Lo vamos a necesitar Toma No pero si los hominis Acerca Mira no hay nadie cerca Chao A ver Gracias Tanto Uy quien me pegó Ah ¿Quién me pegó? El hambre Toma Ah el hambre Que me estaba Caando de hambre yo Bueno Yo estaba comiendo Las manzanas Pero si encontrame Un caballo por ahí Toma Tenías que haber ido Por piedra Porque así No Esto no va a morir No Podís comer eso Lo que te da Sí es hambre Pero Al principio Te bajan Como dos muslos Y después no baja más Dos muslos Te bajan Igual Mientras me recargue la vida Se está haciendo de día Así que En cualquier momento Salimos Vale yo termino Agarro un poquito más Y nos vamos En serio No me voy a agarrar Ya Voy a empezar a hacer La casa de la sabana Hacemos casas separadas Hostia Hostia que le estoy dando Con los puños Hostia que me mata Hostia Uuuu Madre mía A ver si nos acerco un poquito más acá Me parece que está más plano por acá Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Bueno igual me agarra acá Ocho Y esto yo me agarra acá Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Yo creo que me lo voy a hacer todo de madera de la Habana De la Habana Yo voy a aprovechar el piso No más Con la estructura Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Yo creo que si hubo un momento Ah, ok, ok No, no, no Te ponen momento madera Bueno, porque si no es, si no es provisible lo voy a hacer Si no me hace una casa Si de fuera, ala Yo voy a arreglar la mía Ok A ver, me voy a poner un poquito talar ¿Por qué? Yiii Lo quiero en el cuarto, tres, once, uno, dos, tres Eh, necesitas tablo en la Obedul Ah, no, de acuerdo, tienes otro Ahí Ok, eh Voy a poner esto acá Y tengo tierra Eh, la mesa de crafteo Nos olvidamos Bueno y volverá, creo Ya tengo una No, 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 no Me cargas que gastes madera en eso Ven Andáis dejando Cuidón, la madera no es barata Eh, nada más Ah, si necesito un hacha ¿Un hache? Una chita Un hache Joder Me digo que Ah, te gusta mi pico de No, que acabo de hacer otro de pico por escucharte a vos Me desconcentraste Te gusta, oye Rodri ¿Te gusta mi pico de iron? Joputa ¿Tenés iron, boludo? De hecho tenía cuatro nomás Hostia, un zombie ¿Qué tal compañero? Hostia, que estoy a tres de vida ¿Cuánto tiempo acaba? ¿Qué pasa? ¿La vamos a veinticinco minutos? ¿O veinte? Estamos en veinte, vamos a veinticinco Ya, veinticinco Mierda Voy a hacer una casa ultra chiquita A ver Igual me parece que estamos... Ah, no estamos cerca No estamos mal Da igual el minuto que lo dejemos Terminamos de hacer las casas y lo dejamos Si Porque si no, no vamos a cortar acá Hostia Quiero que vean Quiero que vean El desgaste físico que hago para armar mi casa Caray Me voy a hacer una mansión encima Él, una mansión El dueño del... Hijo de puta Pero mirá como están en esos músculos Papu Ojo Si quieren... Por cierto, me puse sin remera en el skin porque hace un calor Si quieren ver la cámara de este tipo Está... El link de su canal está en la descripción Que no les haría Que se te traba la lengua Si el link de mi canal no está en su descripción No, que lo... No, escuchame que hoy te puse... Te puse en coso, en collón En canales sugeridos Ah, no, yo puse el link en la descripción Más fácil No, no, si, yo también lo voy a poner después Pero digo que te puse también ahí Hostia, que lo estaba poniendo al revés Vamos a cerrar acá Esto va así Esto va así Hostia, que me estoy trabando Esto de jugar mucho, no mucho al Minecraft Me jodió A ver Mierda, el último de eso Igual creo que yo termino Antes de los 25 minutos de terminar en la casa Seguro A no ser que me vea un creepy y me reviente, bueno A ver O vengo un doctor con... Con TNT No, porque no tenés con qué explotarlo ¿Seguro? Jajajaja Jajaja Jajaja Me llegas a reventar acá si yo te mato A ver Va a faltar la testa A ver, vamos a hacer... Así Eh... Así ¿Pero qué te estás haciendo alguna con subsuelo o qué ver? ¿Estoy haciendo mi casa? ¿Pero la estás haciendo debajo de la tierra o qué? No, sobre la tierra ¿Y qué se hace abajo? Minando Ajá A ver, bueno Voy a meter esta abeja Me falta una y me hago la cama Por cierto, necesito piedra A ver Eh... Esta por acá Esta por acá Uh... Creo que hice mal la mina aquí Hostia Hostia Yo tengo una mina acá Una mina... Natural Listo Provisional Provisional A ver, vamos a ver un poquito más Joder Dele con KF ¿Qué pasó? Bueno, igual lo hacía antes de los 25 pero no Toma Sí, me atrasó A ver, vamos para acá Te cambio escalera por... Jeje Escalera por comida ¿Por qué? ¿Sí? Ya Pero comida real, no carne zombie Porque ya estoy comiendo carne zombie Bueno Dame la escalera La comida Gracias Toma, toma Hago cuatro daños Hago cuatro daños Es lo único que tengo Mirá que bueno que soy Lo único que tenía O sea, yo me quedé con dos chuletas de carne zombie Esto por acá Fuera esto Hostia Un pancito Un pancete Thanks Voy a hacer lo mismo que hice en el live A ver Entonces Vamos a sacar esto Como para poder... Claro que esta está un poco más pequeña Voy a tener que calar este árbol Pero... Lo de menos Acá Acá Sí, acá Perfecto Y voy a romper... A ver Son cuatro por cinco Así que... Ah no Sí, por cinco Así que... Si hay uno Vamos acá Like favorito a aumentar Y... Hasta la próxima Pará culiao Que yo te lo intermine culiao No, qué hijoputa Adiós Eso no se vale, che Pero si son 26 minutos Pero allá va Se dejaba de terminar la casa Ya, yo voy a hacer la siguiente parte ahora mismo No, mirá qué hijoputa Pero... Frente la relación Y le damos al siguiente capi... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!